Cada escuela de nivel básico en la Ciudad de México tiene la posibilidad de establecer su reglamento escolar, siempre y cuando se apegue al marco para convivencia escolar, establecido por la Autoridad Educativa Federal. Este documento consta de 27 reglas básicas que los alumnos deben seguir dentro de los planteles escolares, las cuales son Asistir apoyado por sus padres con puntualidad y regularidad a la escuela, respetando los horarios establecidos. Acudir y llegar a tiempo a todas las clases. Cumplir con las disposiciones escolares sobre la entrada y salida del aula y de las instalaciones de la escuela. Justificar las inasistencias y retardos en tiempo y forma ante los docentes, apoyado por sus padres o tutores. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo rendimiento académico. Contribuir a un ambiente de aprendizaje sano, seguro y tolerante, libre de discriminación, acoso, bullying, malos tratos, violencia, adicciones y sectarismo. Colaborar en la prevención y atención oportuna de situaciones de conflicto o maltrato de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa. Participar en la aclaración de estas situaciones, escuchando a todas las partes involucradas. Respetar a todas las personas que integran la comunidad escolar en su dignidad, sus derechos y sus pertenencias. Brindar un trato amable, honesto, cortés y respetuoso a los demás miembros de la comunidad escolar. Mantener una actitud de respeto en todos los actos cívicos y sociales que se realicen dentro y fuera del plantel. Conocer y observar el marco para la convivencia escolar. Acatar las sanciones previstas en caso de tener una conducta no deseada. Llegar a la escuela con los materiales y útiles que le permitan desarrollar las actividades escolares, con los libros de texto y cuadernos en buen estado. Llevar únicamente objetos y materiales autorizados y abstenerse de utilizar los que interfieren con el ambiente de aprendizaje. Respetar, conservar y utilizar correctamente los equipos e instalaciones del plantel y los materiales educativos. Cumplir en tiempo y forma las labores escolares y actividades encomendadas por los maestros. Participar y colaborar en los procesos de evaluación del aprendizaje. Conducirse con honestidad académica. Proporcionar información veraz y oportuna para integrar el expediente escolar. No difamar ni insultar a otros, ya sea verbalmente, por escrito, a través de medios electrónicos o mediante cualquier otro medio de expresión. Involucrarse de forma activa, individual o colectivamente, en las actividades que promueve la escuela. Respetar las opiniones, análisis, críticas y propuestas de terceros. Comunicar a sus padres todos los asuntos relacionados con la escuela, incluyendo el progreso académico, eventos sociales y educativos. Portar la credencial de identificación de la cepa al interior de la escuela y cuando se realicen visitas fuera de ésta. Realizar, de acuerdo a sus posibilidades, las actividades escolares sugeridas por el docente durante los periodos de inasistencia a causa de enfermedad. Presentar alta médica al reincorporarse a la escuela después de haber padecido alguna enfermedad. Y presentar certificado médico al inicio del ciclo escolar que acredite su estado de salud para la realización de actividades físicas en la escuela. Presentar alta médica al reincorporarse a la escuela, incluyendo las actividades biliantes en el ciclo escolar que acredite su estado de salud para la escuela.